Lo que quiero mostrar es que ya ni siquiera es segura para un peatón que está cruzando porque si vos te fijás como quedó la camioneta, pasó lo que es la puntera media camioneta entonces ya ni siquiera es segura para el peatón, está pisando la senda peatonal entonces ya la puntera, esta por lo menos esta de Urquiza que es la que nosotros tenemos acá cerca de los negocios ya dejó de ser segura ni siquiera para el peatón Ayer hubo uno, antes de ayer hubo otro y hoy otro así que la gente cree que es porque es bruto y no saben manejar pero en realidad yo creo que ya pasa por otro lado pasa que también la puntera esta está muy rota y muy baja y no sé por qué se empecinan en no arreglarla o por lo menos señalizarla nadie quiere que la saque porque nadie, estamos de acuerdo que protege al peatón pero esta puntera ya está muy rota ¿En esta oportunidad qué fue lo que sucedió? Y parece que el hombre dobló como venía y esta vez no tiene el sol, no se encandiló pero indudablemente no la vio, creo que es de Necochea y la gente de María Grande normalmente es la gente del interior que no sabe que están las punteras